El gremio de taxistas resiente el alza de hasta un 30% en el costo de productos como llantas, baterías y aceites para vehículos, incremento que según Fenicotaxi es un efecto generado por los conflictos bélicos entre Rusia-Ucrania e Israel-Palestina. Eso ha permitido que el transporte de la carga del producto cuando viene de Corea aumente el valor del contenedor. Un contenedor que antes pagábamos 4.500 dólares, hoy estamos pagando 18.000 o 20.000 dólares. Y lógicamente el item, o sea las piezas que vienen dentro de ese contenedor, se le tiene que aumentar valor porque no vas a hacer una inversión para perder. El gobierno no facilita la exoneración de los productos, pero es para el no pago de los impuestos, el DAI y el SCC y el IVA. De acuerdo a Fenicotaxi, actualmente las cooperativas son las que asumen esta alza y se debe hacer un balance al momento de establecer la tarifa con el usuario. Pero el costo del producto, el costo del flete es asumido por las empresas cooperativas y eso pues se tiene que hacer un balance y hacer una valoración de lo que vos pagaste por el flete y haces un aumento relativo para sacar ese valor porque las empresas cooperativas son como otras empresas, trabajamos para ganar no para perder. Todo está caro hermano, si hombre todo está caro, la llanta, el aceite, el combustible pues supuestamente dicen que está mantenido, pero está carita si la gasolina. Sí, todo el cambio de aceite, las llantas, todo lo que es repuesto vehicular ha subido, todo, 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 incluso hasta la lavada, pues los jabones, los champú, entonces sí ha subido todo y todos estamos claros de eso. Tenemos que tomar medidas y disciplinarnos como ciudadanos. El promedio del costo de la tarifa del servicio de taxi en Managua es de 60 a 150 córdobas en ciertos trayectos. Desde hace varios años, algunos sectores han sugerido la utilización de taxímetros, pero la recomendación no ha sido acogida por el sector, pues aseguran que con este sistema se elevaría mucho más el precio de las carreras. Guillermo Rodríguez, Voz TV. ¡Gracias por ver el video!